La salud mental se crea. Es la jornada que el CREAP ha organizado para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que como cada año se celebra el 10 de octubre. Sobre todo que la gente y la sociedad en general, profesionales del ámbito y fuera del ámbito de la salud mental, que puedan ver que existen centros, que existen iniciativas y que podamos ser la voz de todas estas iniciativas, tanto a nivel autonómico, como territorial, como a nivel nacional. Es muy importante porque además son jornadas abiertas, son jornadas que permiten adquirir conocimientos y sobre todo adquirir experiencias de todos los profesionales. El eje principal es siempre el usuario, el que necesita la atención. La salud mental se ha convertido ya en el sexto problema crónico de salud en España, por delante de la diabetes. Unos datos aportados por el Sistema Nacional de Salud y es por ello que la enfermera tiene un papel muy importante. La primera visión enfermera que se tiene, que es una visión holística, permite que al detectar determinadas anomalías, determinadas sensibilidades, se puedan derivar también a otros profesionales de la salud. Es lo que he dicho, de ahí la importancia de que enfermería, de alguna forma, coordine el equipo multidisciplinar que atiende a este tipo de personas. Atendemos a muchísima población y no hay que tener una enfermedad mental grave para entrar a formar parte del colectivo. Uno de cada cuatro personas tiene o tendrá una enfermedad mental en su vida, sea ansiedad, depresión, cualquier tipo, de cualquier gravedad. Y es muy importante que enfermería esté formada para detectarlo. A lo largo de la jornada, los expertos han reflexionado sobre la importancia que tiene concienciar a la población para difundir conocimiento sobre este trastorno mental grave. Lo que tenemos que trabajar es con el resto de la sociedad y sobre todo con el tema de los profesionales, hacernos conscientes de que debemos procurar un enfoque cada vez menos paternalista, más colaborativo, empoderador y de acompañamiento. Un trastorno mental en el que se estima que una de cada cuatro personas lo padecerá a lo largo de su vida.